Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un streaming vierneril. Bueno, vamos a hacer algo distinto hoy. ¿Por qué me escucho tan bajito? Ahí está, ahí está. Vamos a hacer algo distinto. No sé si va a salir porque es un bardo estos tres juegos que vamos a intentar probar hoy. Me desconfiguran la máquina todo el tiempo cada vez que los intento capturar. Pero bueno, creo que lo he logrado. Bien, la idea de hoy es muy simple. Vamos a ver tres juegos, no son nuevos, ya tienen varios años, pero bueno, sus creadores me mandaron las claves y los vamos a estar chusmeando en el canal. Uno se llama Larva Mortus, el otro se llama Avencast, que es un juego de rol de hace varios años pero que está muy piola. Me acuerdo, yo de ese... Ay, no me fijé si había una traducción. Bueno, mientras charlamos me voy a fijar. Y el otro se llama Wasteland Angel. Bien, estoy viendo que hay muchos problemas de glitch y eso, pero bueno, no importa. Vamos a intentar, vamos a probar. Esperemos que salga bien. La idea es descubrir juegos nuevos. A ver si dice algo, si está... Para cambiar las voces, si querés ponerlo en español, entonces tenés que visitar este hilo, bajar un parche y seguir las instrucciones. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. No se puede acceder al sitio, no importa. Vamos a ver, porque al ser de rol es un temita. Sí, Clan Land le hizo una traducción, aparentemente. Y vamos a chumear acá. Mientras, si quieren charlar... ¿Qué hace Antonio Gordo? Estamos haciendo una cosa medio estrambótica. Que es descargar ya nomás una traducción para un juego de los que vamos a ver ahora. Traducciones. Se llama Avencast. Vamos a hacer en vivo y en directo, sí. Rise of the Mage. Muy buena la página de la gente de Clan de Land. Ahí está la traducción. Cómo se instala. Traducción de la Avencast. Ah, hay que tirar directamente en la página. En la página. En el añadir. Vamos a hacerlo. Directamente. Archivos locales. Explorar. Y directamente, por lo que veo, hay dos carpetas iguales. Ergo. Gráficos y Language. Vamos a tirar acá. Puede llegar a explotar todo. Puede llegar a funcionar cuando llegue su momento. Rodox. Buen día. Arrancando el laburo desde Uruguay. Bueno, hermano oriental. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta por ahí? Vamos a probar hoy. Vamos a hacer algo distinto. Alguna vez lo hice hace mucho. Que era probar varios juegos en un solo streaming. Porque por ahí son juegos que están piolas para descubrir si están buenos realmente. Por ahí sigo jugando. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo el Space Hack. Y la verdad es que me enganché un montón. Y después lo seguí jugando ayer como hasta las 2 de la mañana. Hasta un lugar donde quería llegar. Y bueno, la verdad es que me enganchó. Estos son 3 juegos que la empresa distribuidora me envió las claves. Los vamos a estar chusmeando. Son juegos que... El primero es de 2009. Se llama Larva Mortus. El segundo se llama Avencast. Que es el que acabo de tirar la traducción. Espero que funcione. Que es del 2010. A mí me gustan los juegos retro. El tema es que cuando son juegos de esta época. A veces cuesta capturarlos. Y este es del 2011. El... Westland Angel. Son juegos que están en Steam. En la descripción del video los van a ver. Westland Angel está sin descuento. 67 pesos. Argentinos. Estamos hablando de un dólar que está entre 100 y 200. El Avencast lo pueden conseguir a tan solo... 67 pesos. Déjate de joder. Y el Larva Mortus está a 67,99 también. Así que son juegos que en estos momentos sin oferta. Salen 50 centavos de dólar oficial. Dice Rodox. Todo bien. Mucho calor. Pero no aflojarle que hoy es viernes. Mañana no se labura. Vos no laburás. Vos no laburarás. Nosotros acá le ponemos el pecho al laburo, vieja. Igual está todo bien. Hay que viciar como un campeón. No sé a qué está jugando Rodox. Bien. Vamos a arrancar con el primer juego. Se me van a despelotar todas las pantallas. Así que voy a tardar un toquecito para ver qué onda. Primero el Larva Mortus dice Vanitus. Hola, hola, Wiss. Todo bien. Vendés una caja de CD si te compras los juegos. Sí. 67 mangos no existen. Pero si querés, podés esperar a que estén en oferta. Y capaz que los conseguís a 10 pesos. Así que no existe. De hecho, tengo muchas ganas de comprarme el XCOM Terror from the Deep. Que nunca los jugué a full. Yo no sabía que tenía onda mea lo craftiana. Y están en oferta terriblemente. Pero por ahí me gustaría comprarlos. No sé en qué funcionan mejor. Si andan mejor en God. O si andan mejor en Steam. Disculpe que no tiene ni música. Porque el stream de hoy. Mirá vos. El XCOM 2 está a 30 pesos. Yo me quiero comprar el Quimera Squad. Ese está a 500 mangos. Ese está medio carito. XCOM. Qué lástima. El Quimera me llama mucho la atención. Mirá. El UFO. Si te compraste. El pack completo. El pack completo de los UFO está a 67 pesos. Hasta el 24. Le tengo muchas ganas. Al Interceptor. Al Enforcer. Al Apocalipse. Que era rarísimo. El XCOM. ¿Funcionan mejor? ¿Funcionan bien en Steam? ¿Funcionan bien en Steam? ¿O es preferible comprarlos en Google Game? Está loco. Es un golpe de suerte. Porque normalmente la suerte me golpea. Y me manda a laburar. Nada. Descansa. Descansa. Las cajas de CS. Las de esta temporada. Me dijo que tráquees se venden como a 150 pesos. Mirá. Oh. Qué bolas. Lo que te dicen. Se siguen no visión en Lost Ark. Oh. Todo el mundo. Está espaspado de ese juego. Sí. Es verdad. Mirá. Sí. Te hizo dejar el WoW. Para detener. Pero mucha gente. Mucha gente está jugando. Así que algo de tener. Mientras vamos a arrancar. Entonces al Larva Mortus. ¿Qué les parece? Ahora se me despelota todo. Igual seguimos charlando de cualquier cosa. No hay drama. Y mientras van viendo los juegos. Me cuentan qué onda. Ahí se me despelotan todas las pantallas. Pero no pasa nada. Uh. Se me despelotó todo. Vamos a chicar la de Steam. Vamos a... A tratar de cargar el juego. En algún lugar. Uy. La pantalla. Como se me hizo. A ver. Ahí está. Bien. Vamos a chicar la de Steam. ¡Guarda, eh! ¡Falta intro! ¡Guarda! 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 Bueno, ¿para dónde vamos? Claro, acá se va armando el mapa Está buenísimo, es roguelike Es como una especie de Binding of Isaac Pero, no sé, de De Ash Uy, mirá esta zona ¿Qué onda? 500 Fast walk Ok Pero, escúchame ¡Ah! Ya tenemos la llave Ya tenemos la llave Bien Ya tenemos la llave para acá A ver Ah, ah A ver Ah, los matan a los bichos de las mismas trampas Ah, te digo, es lindo para pasar por acá Fuck you, man Uh ¿Tenemos la otra llave o es la misma? ¿Qué mierda fue eso? ¿Alguien lo hizo? Hola, Sotomonte ¿Cómo estás? Bienvenido Estamos haciendo una Un viernes de prueba de juegos Locos Bien ¿Y este? Ah, mirá anda a la mitad del cuerpo ¡Qué buenísimo! Ok Esta es la salida Bueno Bien Bien, bien Nuevo equipamiento Ok A ver Quest Eso ya está Equipo ¿Qué tenemos? Muy buena La shotgun está ahí Trofeos ¿Y qué eran los puntitos que íbamos recolectando? Pensé que íbamos a subir el nivel o algo ¿Estos qué son? No sé por qué tiene ese simbolito ¿Y esto rojo? Mmm This mission is beyond your skill level No Vamos a hacer esta Eh La policía necesita nuestra ayuda para detener muchos asesinatos medio extraños Aparentemente No crean que no crean que hayan sido Uy Dificulta Cinco Pará 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 Y esta ¿Por qué me tirás eso? Bueno Vamos Vamos primero acá Che ¿No se puede salvar? Esto es un roguelike Con permadeath Ah Cambió el lugar Todo ¿Qué onda? Uh oh Me hace acordar ¿Sabes qué? También al Gauntlet ¿Se acuerdan? Bien 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 Ah no Otra ola Les recuerdo que este juego es del 2009 2009 Eh ¿Dónde estamos? Es chiquito este mapa Vamos a agarrar una shotgun por la duda ¿Qué este? Bien ¿Esto qué es? Nada 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 Bien 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 Lo pudiste cambiar Ya Y Ah la puta Que cagazo Me pegué ¿Qué onda con eso? Y yo diría que esto ya es retro Y si Ya es retro A ver La play 3 No ¿Qué onda con estos bichos? Ah bueno Son los del Left 4 Dead La play 3 Ya está considerada Retro Estuve escuchando Así que Imaginate Bien 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 Estoy envenenado ¿Algo? No Tengo que acordar que tengo Dinamitas Esos 500 puntos ¿Qué son acá arriba? ¿Y acá? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Ah Ok Cuando agarras algo Meno loco Así como una pasiva Bien Bien Me andan sin cabeza Muy bueno Muy buen detalle Vamos a probar La dinamita Perfecto Funciona muy bien Listo Continúe ¿Qué pasa? ¿Cómo que no te deja? Si ahí lo cambiaste Si Tony No te deja ¿No te deja posta? Bueno No sé No sé qué decirte Pues Yo ya saqué Nightbot Del canal A la mierda Solamente Stream Elements A la mierda Che No puedo Grabar Bueno Yo tengo la familia Nintendo 64 Y el Sega Genesis Ultra retro Sí O sea No me sale el error No me sale el error Que te salía antes Esa voz We have been informed About dangerous Supernatural activity En una mina colapsada Eh Descubrieron Está llena de criaturas Bueno Vamos a matarlas a todas Si eso es lo que quieren Que así sea Che Es muy peor El tema del cambio De escenario Y todo Eh Una sola bala Me queda Bien Vamos Joya Exacto Ay Disparás No 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 El viejo y querido Strafe Muy bien Lo que sí Eh Bueno Si vos ves que no Ah Yo acá no veo El cambio de título A ver Necesito la información Ay 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 No A mí no me No me ve No me No me aparece Acá No lo sé Ay Ay Decime que no me mandé Una Pará Ay 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 Pará Al tab ¿Dónde estás? Dame ¿Dónde estás? Acá está Lo que sí Yo después Cuando voy a cambiar De juego Tengo que cambiar De qué juego Estoy hablando Tengo unas botas De velocidad Y munición extra Perfecto Vamos para acá A ver qué onda Ay 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 Uy Qué rápido se mueve Esto Fucking Boluda Me estoy pa' morir No era lo mejor Los melee Para esto ¿Cómo que Leal coming? Ok Necesito Necesito curarme Buenas tardes Desde Barcelona El señor Inando Cabrón ¿Cómo dice Que le va? ¿Todo bien? Acá estamos Probando unos jueguitos Locos Un viernes Distinto Aflojamos Al oblivion Que detalles Gráficos Muy piolas El juego ¿Eh? Ah Ah Si De atrás Me va a venir No es así Ay 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 Pará Vamos a cambiar Arroja 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 No entiendo lo de acá arriba para qué es todavía. Bien, bien, bien. Por ahora sí. ¿Viste Barbarian de Val... No, no lo vi. ¿Qué onda? O sea que no he mirado nada de Baldur Gate, este... Del Baldur Gate 3. Porque en parte, o sea, pareciera que está Piola. Lo veo tan parecido al Divinity. Que es como raro. Pero bueno, por ahí nada que ver. O sea, ¿a vos qué te parece? Me la puse. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Oh, shit. ¿Otra vez? ¿Cuántos hay acá? Muy bien. Vamos a hacer un batecito. La idea es probar más o menos media horita cada juego. Así que con este vamos a hacer una... Un lugar más. Nuevo personaje, salvo las caras. Supongo que es parecido a lo anterior. ¿A lo anterior que? ¿Al Baldur Gate anterior? ¿O a...? O a lo anterior del Aryan. Venga, venga, venga. Ganó un nivel. Ahí tenés, ¿ves? Vas ganando un nivel. No sé en qué se verá reflejado. ¿Otra vez? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Vengan, vengan. Hay que pegarle con una shotgun a... A un vampirito. Listo. Muy bien. Ok. ¿A otros RPG 3D? ¿Vos es que yo... Me dio como cosita cuando se anunció el Baldur Gate 3? Y eso que... Laryan en general... Está... Hace bien las cosas, ¿eh? Pero vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Espectacular. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el primer juego de hoy. Que es el Larva... El Mort... No, eh. Larva Mortus. ¿Eh? Larva Mortus. Eh... Por lo que veo, seguimos haciendo misiones. Tenemos en Escocia. Más en Francia. Italia. Cada vez, obviamente, van a ser más difíciles. Eh... A ver, vamos a probar esto nomás. Ya, ya me... ¡Ah! ¡Ojo! Empiezan las historias. Fuimos contactados por un hombre extraño. Un noble. De alguna parte de Europa del Este. Blink, blink. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo encontró nuestra agencia? Es desconocido. El extraño nos dijo que una rara historia acerca de un artefacto extraño que estaba en posesión de su familia por siglos. Estaba enterrado, seguro, en los dungeons de un castillo remoto, arruinado, que pertenecía a esta familia. Recientemente, un grupo de cinco cazadores de tesoros se metieron adentro y buscaron el artefacto. Ahora... Y agarraron el artefacto. Ahora ellos, y todo lo que está alrededor de ellos, está en grave peligro. La vieja familia... La herencia de la vieja familia contiene una reliquia creada durante la Edad Oscura del siglo XIV. Cuando la muerte negra, o la plaga, se difundió por toda Europa. Está conectado con una antigua y destructiva magia. La reliquia debe ser traída antes que sus poderes encuentren la forma de corromper las almas de los aventureros que no saben qué está pasando. El noble tenía una pista cerca de una de las localidades de los cazadores del tesoro. Uno de los hombres parece vivir en una pequeña mansión en las afueras de Francia. Es el primer lugar donde tenemos que ir a visitar. ¡Che, piola! Me gusta mucho la estética de este juego. Me gusta muchísimo la estética de este juego. O sea que lo anterior fue casi un tutorial. Ahora ya se viene tipo... Ah, pero estos son más duros. Ah, ¿qué? ¿Qué me tiraste? Un meteorito. Tutorial. ¿Ahora me contás? Qué raro. Necesito una llave. Ah, y mirá. Este tiene un cono de luz. Lo que no está dentro del cono de luz no lo ves. Eso hasta ahora no lo habíamos visto nunca. Siempre entramos en lugares con iluminados. Bien. Ok. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? ¡Doble pistola! ¿Qué me contás? A Red Mister le va a gustar. Me está gustando mucho. Pero innovación tecnológica no es jugabilidad. Y no les entra que queremos cosas nuevas sin abandonar lo antiguo. Además te quieren poner algo diciendo ¡Esto es lo que te va a gustar! Y van a decir ¿Qué sabés vos? Pero igual Larian tiene un buen historial con los juegos de rol. Vale, así que... Yo... ¡Fantástico! ¿Y sabés lo que le dije ayer a... A Remi? Que se haga la cuenta en Lurkit. Está bien, este juego es baratísimo. Pero te lo regalan y vos a su vez ayudás a sus creadores a que lo conozcan. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El dueño! Su cuerpo está muy fuertemente descompuesto. Aparentemente se... Encontré un diario. El diario... Bueno, parecía muy caótico e incompleto. El hombre pertenecía a un grupo de cinco cazadores de tesoros. Que viajaban por el mundo, buscaban aventuras. Hace unos meses encontraron una antigua reliquia de una de sus campañas. O sea, trajeron... No encontró detalles de la campaña en el diario. Algo extraño sucedió. Por alguna razón desconocida. Rompieron la reliquia en cinco piezas. Y cada uno de esos aventureros tomó una parte. Y se fueron a distintos lugares en Francia. Pero aún la parte rota de la reliquia parecía traer una maldición a su propietario. Los monstruos comenzaron a aparecer por todos lados. En cualquier lugar donde él se trataba de ocultar. Y el tipo empezó a cambiar. Mente y cuerpo. Muy locraftiano esto. Che, también. Nada, sí. Sí, muy locraftiano. Y chao. Boom. Bueno, el pobre hombre dejó su quinto... Su quinta parte del artefacto detrás. ¿Qué habrá pasado con los demás? Bueno. Nadie sabe de esta maldita hermandad. Pero... Alguien envió una palabra. Eh... En Norteamérica está uno de los... Otros. Pará, igual a mí me faltó... Seguir chusmeando. Pará, pará, pará. Me faltó seguir chusmeando. Muchas gracias... Por algo... Creo que eso... Es un cafecito. Creo que fue avecito. Porque tengo justo la... Parte del cafecito está como oculta ahí atrás. Pero si fue avecito. Muchísimas... Pero muchísimas gracias gente. Una donación de cafecito. ¿Viste? ¿Cómo me va a salir por atrás? ¿Ya está? Sí, fui yo Oh, gracias Jorge Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias por Por tu colaboración Espero que estés disfrutando Del canal y te diviertas Y descubras juegos que hasta yo mismo Estoy descubriendo Muy piola Muy piola Vamos a esperar que se termine de pudrir esto Ay, no agarré la estrella Pensé que me iba a hacer algo El coso ese Ahora no se va a dormir ¿Por qué? Mirá ¡Uf! ¿Qué fue eso? Che, ¿por qué está acá? ¿Qué onda? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Y casi me cago muriendo! ¿No tengo para curarme? No te puedo creer Es una guachada lo que acaba de suceder ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Para curarme! ¡Necesito curarme! ¡Sí! Sabelo Sabelo, sabelo Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo paso por acá? Tiene que haber una forma de... Ok, pasé, pasé, pasé Jamás había este juego Parece interesante Sí, café ya me tomé Hoy hay uno muy bueno en la industrial Acá no es juego Este tipo de juegos La va a pasar Sí Hoy vamos a probar tres juegos Vamos a hacer una cosa distinta Vamos a probar tres juegos Muy... Bastante desconocidos Bien Genial Bueno, no sé qué les pareció Larva Mortus Está muy barato en Steam Ahí en la descripción del video Van a encontrar el link De paso ayuda también a los que me lo enviaron Que es Lurkit Así que... Bueno Yo Lo voy a seguir jugando Me encantó Me encantó Vamos a sacarlo en juego Vamos a hacer un Quick Game Estamos en nivel 3 Bien Muy piola Larva Mortus Ultimate Annihilation of Bizarre and Death Armada Ese nombre Ya con ese nombre lo tenés que comprar Así Sencillísimo Bien Game Asumo que eso tendría Por lo menos perdiste menos vida en la vuelta Sí Totalmente Bueno Vamos a sacarlo Vamos a ir a ver el segundo juego Que para eso Bueno Nuestro vecino está probando un autito Ahí cerca Muy piola El quilombo que están metiendo Vamos a probar el segundo juego Que se llama Wasteland Angel Creo que era que se llamaba Vamos a ver Pero le voy a cambiar En el streaming A ver si puedo cambiarlo desde acá Edit Settings Sí Creo que se puede A ver Wasteland 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 Angel Acá está Save Vamos a ver si lo cambió Por las dudas Porque es importante Porque es importante eso Para que cuando yo después Subo los videos a Lurkit Vean que Bueno Se cubrió el juego también Que no están regalando claves Al pedo Bánquenme un toquecito Igual ustedes seguramente lo pueden llegar a ver En la descripción del canal A ver Vamos a poner Silenciarlo al canal Y en teoría Tendría que decir Abajo Wasteland Angel Ahí está Ahí lo cambió Perfect Perfect Bien Eh Bueno Wasteland Angel Vamos a probarlo ¿Dónde está Steam? ¿Qué quilombo se me hace con estos juegos de pantallas? Se puede creer Tienen unas resoluciones rarísimas Bueno Acuérdense El anterior fue Larva Mortus Ahora vamos a probar Wasteland Angel A ver cómo funciona A ver si anda Bien 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 Octane Games Está en el juego Es la misma historia de Shuggan La vieja gitana Y ella se encuentra Y ella tiene mucha utilidad Yo he visto de primera vez Lo que algunos de estos Debes de pantallas Los freaks Hacen a sus víctimas Y estoy demasiado joven Y hermoso Para terminar Unos cumbagos Chewtorn Así que El mejor plan es No plan De nada Quiero Estar fronjado Y listo Para lidiar Con cualquier cosa Buenas cien Y ya está en el juego Y ya está en el juego Y ya está en el juego Si O No Es Así Y ya está en el juego Gracias. Vamos allá aquí, que se sienta como el wasteland real. ¡Sí! ¡Quedó joya! Che, qué raro, ¿no? Lo podías cambiar vos, ¿eh? Raro, very raro. Bien. A ver si puedo volver al juego. ¿Se me despertó? ¡No! Bueno, vamos a bajar el volumen. No escucho nada. O al menos la música. Guarda que me tiré con Shadow Ultra High, ¿eh? Tengo miedo de que se me... Por ahí la voy a poner en High nada más. ¡Siglo 21! ¡Joder! El Colo Juárez también, la música. Sí, lo que pasa es que es este tipo de música post apocalíptica, ¿no? Que es una mezcla de... Sí, es media far west. Bueno, ahí preguntaste un montón de cosas. No sé qué querés saber. ¿No sabés qué es Steam? Nah, no me jodas. Credit Card, Patreon. Bueno, acá en Argentina nosotros tenemos una cosa que se llama Cafecito. Que es como... Coffee. Se llama así también. Con K y con I. En Estados Unidos, creo. Que es donaciones... En pesos. Como acaba de hacer... Recién el amigo... Este... Claro, pasando ni siquiera mi figura. Eso tengo que hacer nuevas alertas. Después tenés... También, por ejemplo, nosotros tenemos Paypal. Que es milenio oscuro. No sé si está habilitado también para donaciones. Jorge. Jorge mandó el cafecito. Y... Se pueden hacer donaciones por Paypal también. Que básicamente son dólares. Pero... No... No sé si eso es lo que vos preguntabas. Eh... Steam. Asumo que sabés. Google Games. O GOG. También tenés que saber. Seguro. Son plataformas de juego donde compras y jugás y los ejecutas desde ahí también. Bueno, vamos a empezar con... Mientras... Igual seguimos hablando, eh. Me dicen. No hay problema. Play. Modo historia. Lo ponemos en... Medium. Vamos a poner en Medium. Bueno, tenemos otro mapa. Con el hermoso símbolo de Wasteland. De... De... Radioactividad. En el que vamos a tener que ir yendo... Por... Ciudad de Veranda. Town of Core. Cold Heaven. Town of New Dallas. Highway. Town of Dale. Y finalmente vamos a terminar en Outer Six. Algo así. Eh... Me quedo con el nick de cosas. Bueno, el juego es un juego de carreras pero de disparo. Es una especie de... Había un juego... En... En... Play. ¿Cómo se llamaba? Vamos a arrancar con el tutorial. A ver. Pues de paso estos juegos a veces no tienen... No tienen... Este... Bueno, yo estoy jugando con... Keyword. Así que fácil. Keyword. WSD. Escape. Auto Targeting. No. Pero eso es... En modo fácil. Pausa. Disparás. Y la rueda es para cambiar de ecos. Ok. Pará. Vamos a bajar el volumen porque está... ¿Por qué está tan fuerte igual? Ok. Pon él. Eh... Me parece que se me... Se trabó. Bueno. Banquenme un toque. Tanto preparativo. Paypal. Paypal. Mi Paypal. Te digo cuál es. Eh... Lo que pasa es que me da como cosa ponerlo porque... No sé. No sé. Bueno. Es el mail. Es mileniooscurocomics arroba gmail punto com. Eh... Entrando con eso. Eh... Ya directamente ese es el Paypal. Creo que no lo tengo... Puesto. Ok. Veo coffee, veo Paypal. La cuestión es... Te bajás el... Ah, no, no. Pero pará. Estamos hablando de un montón de cosas. ¿Vos me estás jodiendo? ¿En serio? ¿No sabés cómo es? O sea, todo bien que no sepas, pero... Eh... ¿Posta no sabés qué es Steam? Me llama la atención porque es como... Si... O sea, sos tan gamer que no sepas lo que es Steam, pero... Te... Te... Te explico. No hay drama, eh. No sé si me estás jodiendo por eso. Jajaja. Pero no, no, no hay drama. Lo... Lo charlamos. Eh... Bueno. Vamos a poner jugar de vuelta a ver si anda. Bueno. Por si no lo sabés, Steam básicamente es un... Es un programa. Que te lo bajás. Es una plataforma. En la cual vos te compras juegos. Eh... Les podés dar... Tiene foros, digamos, de cada juego. Cuando, por ejemplo... Vos te compras el juego. Te... Te queda en tu cuenta. Lo tenés que descargar. Y ya te queda en un menú para ejecutarlo. Si te mandan un juego, te mandan una clave alfanumérica. Si. Ahora... Ahora... Ahora te voy a mostrar como es. Ahora te voy a mostrar. Vamos a primero probar el juego y te muestro si... Si era el problema. Si... Si realmente querés saber, no... No hay drama. No bajó nada, apósten. Pero para mí es porque estaba medio trabadito. El game. No vamos a tocar nada. A ver... Ahí está. Ahí está. No baja el volumen del auto. O sea... Es genial. Ahí está. Ahí está. Es rarísimo esto. Si, si, si. Si era el problema. Ahora lo charlamos. Nada. Nada. Hay que darle más al volumen. Piam. Killers. Bueno. Me van a tratar de hacer mierda a mí. Ok. Oh. Esto... No. ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Se me fue el mouse para acá. Para el otro lado de la ventana. Fucking. Ahí está. Ahí está. Oh. Pará, pará, pará. Entonces... Ah, y viene la gente caminando también. A ver si la podemos atrapellar. Ah, la podemos disparar. Es muy gorka. Morca esto. Ok. Outstanding. Bueno. Tutorial 2. Game Mechanics. Esto indica la dirección de una ciudad que tenés que proteger de los esclavizadores. Esto indica la dirección de los enemigos. Indica las áreas de recarga. Y cuando viene un jefe. Mirá vos. Ok. Asumo que tengo que proteger... esta micro ciudad. Ahí está. Mirá. Estos son esclavizadores. Mirá, 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 mirá. Fucking freak, man. Me están afanando gente. ¿Qué tal esto? ¡Eso es malo! Si, lo podés atropellar. Splat. Ay, ay, al Gypsy. El Gypsy. Me lo están cagando. Se viene otra ola. Recharge. ¿Dónde? ¿Dónde está la zona de recharge? Antes de que se venga la ola. No, ¿dónde está la zona de recharge? Duals. ¿Ves estos vans? Son duals. Pueden actuar como killers o como slavers. Es terrible esto. O sea, disparan pero también permiten... este, llevarse esclavos. Qué guachos. Qué chihuahua. Sigo apretando la barra, apretando que eso es... Uy, le peiné la cabeza. Listo. ¿Dónde está para recargar? No entiendo dónde está la zona de recarga. Outstanding. No, no, espera. Haber jugado los tres, que no es cuestión que mi ignorancia pare este stream. Ya otro día. Bueno, es saber que tendré quien me lo explique para cuando me bajen ellos... Sí, 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 sí. Tengo un mono de cagar. A ver, cero problema, eh. Yo te explico. Si ahora no terminamos, te explico. Salvo que quiera ir a dormir. Asumo que un mono de cagarme es de sueño, ¿no? Bueno, tercer tutorial vamos a aprender sobre las diferentes armas y coleccionables. Tenemos Machine Gun, Dual Machine Gun, Dual Machine Gun más Gatling, Gatling más rockets y Gatling más misiles. A ver, ¿cómo vamos cambiando? Uy, me hicieron la triangulación. Agarré una mina. Ok, ese es un arma especial. Y Weapon Upgrade para mejorarlo. Ok. ¿Y qué? Por ejemplo, yo tiro una mina. ¡Mirá las minas! ¡Ah! ¡Va cagando mina! ¡Es buenísimo! Una Napalm. Bien, perfecto. Interesante, eh. Con la barra espaciadora. Ok. No, no creo. No. No, va tirando Napalm atrás. ¡Es buenísimo! ¡Yi-hah! ¡Yo también! Tenemos armadura. Una mejora. Mirá lo que es la mejora esta. Vamos a hacer marcha atrás ¿Y cómo cambio el arma? A ver, che A ver, vamos a probar el arma secundaria ¿La tenemos? ¿A dónde te vas vos? Se me escapó, ¿eh? Se me escapó Ah, te... Está bien Perdón, no te había entendido Bueno, se entendió cómo es la idea del juego Vamos a ir entonces a Modo historia No sé por qué Ya está el tutorial Ganger Area Ok Bueno, vamos a probar una misióncita La última vez que subí a esta ciudad Hace un poco de pincel Antes el mundo se dirigió al norte Para el invierno nuclear Y antes que me conecté con el viejo Gipsy Esa es mi carrera No sé dónde estaría sin ella No sé dónde estaría sin ella La abogada el día en que todo se colapsó Lo más cercano a casa que me quedé Por supuesto, todos recuerdan Donde estaban cuando las bombas salieron Todos los que sobrevivieron Eso es ¿Yo? Estaba buscando conectarse con mi amigo ex Acabé un texto para conocerlo pronto No hay tiempo para preguntas Y luego el shockwave se acercó Así que Yo fui al norte Llegué por un tiempo Sampledé algunas de las rotas que he agarrado Esperando que X aparezca No lo hizo Espérate Hay un montón de vehículos en el horizonte Espérate Se viene muy fuerte y rápido Tengo que mantenerlo Dejarse a la ciudad de Veranda Y dejarse a la ciudad de Veranda Bien Tenemos que proteger la ciudad de Veranda Tenemos los Slavers, los Duals y los Killers ¿Quién está en la radio ahí en Veranda? Tienen a los Wastelanders que vienen Voy a intentar guardarlos Este es Veranda Gracias por la alerta Estás un salvador Bueno Ok Manija Cuando estás manija Estás lija No sé Ahí te puede decir mejor Tony Que es medio shonky Vamos a la zona de recarga No sé para qué Porque no usé nada Eso me va a ayudar Ey, 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 ey Wow, 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 wow Vamos a probar una arma loca A ver ¿Qué pasa si se mantiene un arma? ¡Hala! 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 ¡ allein! Me está llevando gente Bien Ok Ok ¿13 olas? ¿Vos me estás jodiendo que son 13 olas? Ah, no me va a quedar nadie acá. ¡Hijo de puta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, no! Los pisé a los mismos tipos míos. No, no sabía eso, lo del mono. Un poco brincadito, amigo. Ah, ok. Ok, ok, entendí. Si se llevan gente, pero pueden volver. Y yo estaba matándolos... ...pensando que eran... ...de los enemigues. Uy, mirá la cantidad que viene. Te digo, no es muy fácil el manejo, eh. No te creas que es... No, 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 no. Ay, 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 ay. Se me están yendo. No, 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 no. Me encanta cuando cagan las minas, che. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se me llevaron gente? ¿Dónde están los...? Vení para acá, vení para las casas. ¿Quién? 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 Ay, aquel se está llevando gente. ¿Dónde están los...? Vení para acá, vení para acá. Esa. Oh, man. ¿Cómo estamos de gente? ¿Cómo estamos de gente? Gracias, stranger. ¿Qué te llamamos? Un savior. Muy bueno. Estás un angel, por supuesto. Estás seguro que nos salvaste hoy. Vení, nos encantaría conocerte. Muy bueno. Nivel dos. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? La idea de... De noche, mirá. Está lleno, así que voy a salir. Espero que sea una ruta tranquila. Creo que nos asustamos a los estrelladores por el tiempo. Négativo. Nuestro mirador está grabando a otro grupo de ellos. ¡Está listo para más compañías! Entendido, Doranda. No te preocupes, te tengo cobrado. ¡Boom! O sea, a medida que vamos jugando, a su vez... Vamos. Vamos teniendo mejoras. En la palmesa. Bueno, pero yo creo que se entendió, ¿no? O sea... Vamos a salir del menú. Bueno, esto fue entonces el... Wasteland Angels. Es un juego de... De disparos. De autos. En el que vamos mejorando el auto a medida que jugamos. Básicamente es un... No tengo un tower defense, pero... Es... Defenderte de oleadas y oleadas. Y van cambiando, obviamente, ciertas cosas. Como por ejemplo... El tipo de autos que vienen. Las misiones. Te llevan a los esclavos. Te llevan a los esclavos. Vas upgradeando el auto a medida que vas jugando. Eh... Muy... ¿Qué es esto? Ah, ok. Muy piola. Muy divertido. Y bueno... Es un juego... Un juego también del año... Más o menos 2010. Como para que... También descubran... Otra... Otra cosa nueva. Que la pueden encontrar en Steam. A un precio muy, muy económico. Abajo les voy a... Les dejo... Por supuesto, como siempre... La descripción... Eh... En la descripción del video... El... El link para que lo puedan comprar... Muy, muy baratito. Y ahora vamos a probar... El... Vamos a probar el último juego... De... De la noche... Del día, mejor dicho. Westland Angel. Ángeles del Yermo, sí. Westland Angel. Sí, sí. Exactamente. Como Ángel del... Sí. Del... Del Yermo. Exacta. Exactamente. Bien. Ahora sí. Salimos de este juego... Y vamos a probar el último... Vamos a cambiar... Eh... Vamos a cambiar... El título... No el título, sino el juego... Que vamos a transmitir... Y que es... Avencast. Avencast. Rise of the Mage. Este es un juego... Que también tiene sus añitos... Eh... Es un juego... De rol... Eh... Isométrico. En tercera persona... En el que somos un estudiante de magia... El juego, por lo que... Estuve leyendo... Está... Muy orientado a lo que es la magia... A los staff... Digamos... Eh... Y tiene un... Lindo sistema de creación de hechizos... Aparentemente... Así que lo vamos a estar chusmeando ahora... Si... Salió todo bien... Este... Lo de... Lo de... Lo que hicimos... Al principio... El juego va a estar... En castellano... Mm... Eso es una traducción de... Clan de LAN... El juego si no... No está en castellano... Pero siempre... Fíjense... Eh... En el... En la página... Porque muchas veces... Ellos hacen traducciones... Muchas veces no... Hay... Muchísimas traducciones... Y que... Van a estar jugando una cosa que por ahí... Le pueden jugar tranquilamente... En castellano... Bien... Vamos a ir entonces al último juego de hoy... Viernes... Viernes de descubrir... Cositas locas... Vamos a... Tengo mirado un par de amigos que lo jugaron... Miramos... Vampire... Y... Damien... Bien... Vamos a jugar... A ver si no se nos despelota mucho... El menú... Si quieren mientras comentarme algo... Si les gusta este estilo de... Directos... Vamos a ver la intro... Ahí va en caso... Traducción... Avelino... 1942... La tomó bien... Bueno... No está... La posibilidad de bajar el volumen... Banquenme un toque... Quiero ver una cosa... Creo que tiene... Las opciones están afuera del juego... Estamos hablando de un juego de 2011... ¿No? Eh... No tiene posibilidad de bajar volumen... Interesante... Muy interesante... Bueno... En fin... Lo vamos a hacer desde... Windows... Vamos a hacerlo desde Windows... A ver... Si no se me va... A la miércoles... Vamos a hacer un alt-tab... Vamos a ir a... Mezclador de volumen... Acá está la bencast... Vamos a poner al 30%... Bueno... Dígame si se escucha bien... Si no... No, no... No, no, no... Si... Haciendo alt-tab... Vas a Windows... Y le bajás ahí... No hay problema... Bueno... Está en perfecto castellano... Aparentemente... Así que lo vamos a jugar... A ver qué onda... Eh... Al principio... Al menos el principio de este juego... Avencast, ¿no? Vamos a... Vamos a arrancarlo... Un poquito... Un poquito... ¡Suscríbete al canal! It begins on the day I found a small child on the banks of the Big River. It was an unreal day, and the sky showed signs of great events to come. I reared the little boy as if he were my own son. Very soon, I became aware of his extraordinary talent for magic. Years passed by, and I taught the boy as well as I could. But I could never really satisfy his hunger for knowledge about everything to do with magic. So, the day to say goodbye inevitably came, because I knew that the boy was drawn to the mysteries of magic. He was bound for the legendary Academy of Avoncast, shrouded in ancient myths. Built above mysterious caves, with crystals which rumors tell are filled with souls from ancient times. The secrets of this Academy for Magic Instruction are watched over by the High Council of the Archmages, which guides the fate of the Citadel with watchful eyes. And so, my protégé entered this world of marvels and magic. Okay, well, it's understood. It's a mago that had a single student, let's say. He sent to the Academy of Avoncast to learn well what magic is. Control expert. To walk forward, back to one side, in relation to the hero. The camera, in this case, doesn't change. Okay, we're going to use this. Normal. In the classrooms of Avoncast's Academy, the young adeptes are learning about the mysteries of magic. Our young hero is paying very close attention to the words of Exivarius, the alchemy instructor. What? Fine. And will our slumbering young friends surely be able to repeat what one usually makes from red sulfur and silver moon dust? No te concentras bien en tu lección. El alquimio te parece aburrido. Y eso está sucediendo a la pena de los otros adeptos. Ven a tu mentor, Malvaren, y hablá con él sobre el mejor camino de adelante con tu educación. No creo que deberías estar aquí con la actitud que tienes ahora, en cualquier evento. No hay problema en enseñarte más alquimio, si tu interés es tan obvio que está en el otro lugar. Los hechizos y Blood Magic. Este atributo incrementa el daño de todos los hechizos de sangre mágica. Después tenemos magia de sangre. Magia de almas. Gracias por ese maná. Muchísimas gracias. 3CVAC. Tenemos magia de almas y tenemos de convocar. Bien. ¿Alguien dijo maná? Este juego está lleno de maná. Bien. Después tenemos esto que sería... Quest. Búsquedas. Tenemos el inventario. Acá abajo. Muy bien. ¿Y qué más hay acá? Preguntas y menú del sistema. Con opciones. Donde sí tenemos el audio. No te puedo creer. Porque no estaba al principio. Muy bien. ¿Puedo girar el mapa o no? El mapa está ahí. Fijito, fijito. Fácil, normal y duro. Pero... Sería difícil. No tan jarko. Pero bueno. Vamos a guardar. Listo. Mueve el ratón para... Ok. Tenemos un zoom cercano. Con la E agarramos un libro. WCD. Ah, ok. O sea, siempre W para adelante. El tema es con el ratón observar. Hay que acostumbrarse a eso. Pulsar el botón central para poner la cámara detrás del héroe. Si lo mantienes pulsado puedes girar la cámara donde quieras. Ok. Muy bien. Cerramos esto. Quiero cerrar esto. Ahí estamos. ¿Y cómo salimos de acá? ¿No salió? A ver si tengo algo para hablar con él. No. No era así. You have forgotten your staff. Ah. Mi staff. Where is my staff? Uy, qué interesante el tema del movimiento. Ah, acá está. Ok. Harry Postres. Eh, no han dicho, a mí me han gustado los dos. Aunque era sencillo, podría salir como base para algo más completo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que te trae a mí a esta hora del día? ¿No deberías tener lecciones en alquimia ahora mismo? Claro que no podamos elegir entre hombre y mujer. ¿No? Realmente lo siento, debo haberme quedado dormido. Si varios me mandó porque él, como él no puede verle... Estás dormido. Siempre dijo que tiene talento, joven amigo, papá, papá, necesito más acción. Vamos a mirar adelante. Probablemente es apenas hora de poner más énfasis en tu educación práctica. También deberías ya estar pensando en prepararse para la gran examinación. Por eso, te enviaré a tres maestros. Cada uno de ellos tendrá una tarea para ti, por la cual tienes que proveerlo. En return, cada uno de ellos tendrá un sello en una petición para tu admisión a la examinación de Avon Cast. Vamos a hablar de nuevo una vez que hayas obtenido todas las tres maestros. Acá me cabe uno de ellos y le daré un sello para su misión al final... Ah, tengo que hacer... Ok. Tengo que hacer tres misiones para que me den tres sellos y... ...el examen. Hola, all team. Che, la foto que tenés ahora está copada. ¿Viste? Se anima sola. Es casi como una cámara. Es una aplicación que se llama... ...Face Camera in the Night. Claro. Mirá, mirá como saluda a all team cuando entra, ¿ves? ¿Por qué Game Over? ¿Por qué Game Over? Bueno, ¿y quiénes son estos maestros a los que tengo que ir? Primero, te enviaré a Horatio. Horatio. En su arena, te enfrentarás a tus primeros enemigos... ...y practicarás las diferentes artes marciales. Él también explicará dónde puedes encontrar los otros dos maestros. Ay Dios, me hace reír a él. Parece un Harry Potter, para los que odian a Harry Potter. Sí, es muy así, ¿eh? ¿Y qué se supone que tengo que hacer cuando veo a los otros maestros? Cuando tienes a Horatio Seale, también tienes que reportar a los maestros Archibald y Della Gastera. Archibald pondrá tu conocimiento de los cristales a la prueba. Y Della Gastera te ofrecerá un trabajo sobre la historia de Avoncast. Si vas y contactas con Archibald primero, o Della Gastera es tuyo. Ven ahora y tomas tu paredes con ti. Y este mapa de la Academia también, por buen medida. Si, tengo acá un mapa. No me disapointe de nuevo. Che, todo hablado, muy loco, ¿eh? Ok, L. Para las búsquedas. Ah, el log. Bueno, tenemos que ir a donde está Horatio. ¿De qué no me escuchaste? Te lo repito, no hay drama. Ah, lo del game over. ¿Vos decís que me voy a morir en el juego? ¿O te estás refiriendo a otra cosa? Bueno, ¿dónde está Horatio? Asumo que es donde... Es muy grande la Academia Racing Club. Uh, hay mucha gente aquí. Acá venden staff, me parece. ¿Qué anda con el chabón? Un ñomo es. F para mostrar objetos utilizables. Boing. E para hablar con él. Bien. Si me lo habías hecho antes, no le hubiera pegado una piña casi a mi maestro. No, otra cosa. Vos sos un campeón. Bueno, gracias, Tony. Acá está Horatio. Adiós. Tienes que estar aquí para prepararte para tu examinación final. Te voy a introducir a la arte alta de combate en mi arena. ¿Crees que ya estás preparado para el combate real? ¿O debería mostrarles las bases básicas? No, qué her... Vamos, vamos al combate. Uy, ¿me manda a la arena de una? Estos son ingleses e ingleses, ¿no? Las voces. Bueno, ¿cómo se procede? No te preocupes. Nada puede sucederte a ti, excepto si determinamos que todavía necesitas un poco más de práctica. Voy a suminar criaturas que te luchas contra. Voy a interrumpir una lucha si veo que estás a perder. Es mejor repetir una lucha varias veces, en vez de seque para un mal resultado prematuralmente. Bueno. Sí, sí. Vale, vamos. Ok. Mele. Sé que soy mago, pero me mando Mele con el staff. Uy, ¿esa es la cámara? No. A ver. No tengo estamina, nada. Oh. Silla. A ver, tengo, tengo... Ay. Ah, puedo hacerle cualquier cosa. Congratulations on passing the first round. Get ready for your next opponent. Ah, este era el primero. Yo pensé que eran dos, ya. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. 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 No tengo la milaguen señores. Y, sí, pero después me pongo, en mí. Padre... Ay, ay. Alucinante el Bloodborne de Playstation 4, creo que es, ¿no? Pero no, no, no. No sabía que estaba... ¿Está en combo? Bueno, consigues un nivel de experiencia superior. Con cada nivel, ta, 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 ta. Con la K abrís y con la C. Hay tres tipos de magia. Sangre, alma y convocar. Quiero convocar, nada más. Ahora gaste sus puntos. A ver. Sangre y alma. ¿Para qué? Pude lanzar hechizos o usando los combos o las teclas de hechizos. A fin de adjudicar hechizos a teclas Pulse F1, F4 mientras mantiene el ratón sobre el símbolo. Bien. Estaba seguro de que no me desagradarías. Eso ya se ve bastante prometido. ¿Quieres continuar con los 3rd y 4th fights? ¿O es eso demasiado para ti, todos de una vez, ahora mismo? En itchio está en itchio, está en itchio tipo un demake, ¿así? Sí, vamos con las siguientes luchas. Igual tendría que haber, a ver si se pone en pausa cuando aprieto acá. No, no se pone en pausa. No me dejó gastar los puntos, loco. Necesito curarme. ¿Si te pegás? Es re complicado el tema que W sea siempre para adelante. ¿No sabés lo complicado que es? Chao. ¿Me podés bancar un toque que estudio algo de magia? Llamarada. Ah, pará, son combos. ¿Cómo? W... Ahí aprendí. ¿Cuántos puntos tengo para aprender? Bueno, me lo acabo de gastar, ¿eh? Jijiji. Y a ver con la C. Tengo para vida... ¿Cuántos puntos? ¿100? ¿O qué es? ¿Maná? ¿Y qué? ¿Dónde están los puntos? ¿Qué es esto? Parece una sensación firme. ¿Qué? Ah, bueno. Es tipo una miniatura. Eh... Voy a tirarle más bien. No sé cuántos puntos tenía. Nunca lo vi. Gracias por ese maná. Muchas gracias. Tendrías que estar atento. Ah, me olvidé de poner speech chat. Ahora parece totalmente mejor que cualquier jave. Sí, no, no. Esto es role, ¿eh? Atención con eso. Chí, me gustó esa... ¿DW? ¿Qué? ¿Qué era? Uy, me tiraron. No. Ah, no, no. Pará, 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 pará. F1, F1, F1. Ahí está. Ah. No, no, no estaría sucediendo, ¿eh? No, no, no. Es muy complicado esto. No, no, no. Ouch. ¿Vos sabés que la estoy por... La estoy por comer? No tengo con qué curarme. No, no, no. No, no, no. No, no, no me voy a morir. Dijo Menen. Nadie se muere en las nupcias. Te podés fucking morir de una perra, ¿ves? ¿Dónde está la vida del chabón? No me deja morir. Ah, pero yo me regenero. Pará. Tomá. Mele, mele, mele. Tomá. Mira qué duro que erás. Ahí está. La mejor defensa es un gran ataque. Y hay que tener fe. Dejámelo todo a mí. Igual te digo que tenés que tener los dedos así para apretar F1. No, no, no. Ya está. Estoy harto de entrenamiento. Quiero salir. Quiero irme. Quiero conocer el planeta. Y este que no es el capo ninja, este. Hey, you pale toad. Who gave you permission to talk to me? Ah. Ahora escuche, campesino. No siga con las tonterías. Vamos a ir a la arena. No. Dale. ¿Usted pide que yo le haga daño? ¿Usted pide eso, campesino? Ah, me dio durísimo. Ah, no. Pero pará. Este es áspero. Este es de magia loca. Ahora vamos a regenerarnos un toque. Tengo que apretar F1. Si se dan cuenta de la dificultad. Tomá, capo. Bueno. Bueno. Tu ganaste. Pero eso fue solo un malo malo. ¿Qué apareció por acá abajo? Bueno, vamos a dejar esto. Me das los cinco florines. No, dame los florines, capo. Eso no fue el problema. Dame un bollo de pan de rollo. No, no. Dame los florines. Pero solo a condiciones que tendré la oportunidad de recuperarse. Sí, sí, sin cualquier momento. Pero no esperé demasiado de la venganza. ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Pará! ¡No pensé eso! ¡Uy, no, 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 no! No era así. No pensé que me iba a seguir. Bueno, ahora tengo que hacer la gran Monty Python. Es re complicado el hecho de ir corriendo y solamente moverse en base al mouse. No sabés lo que es. Allá, 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 allá. No, esto va a ser bravo, ¿eh? Ah, cuando le... Ah, bueno, podía hacer esta vueltita. Ahora me lo venís a decir. Ah, qué cagazo me pegó la perra. ¿Dónde está la vida de Rufus? Ahí está la vida. ¡No! ¡No, no, 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 no! WB, WB, WB. Vamos, Rufus. Vamos, vamos, vamos que te morí. La música. Sabelo. Dame los florines y dame el bollo de pan, Gil. ¿Qué es esto? Creo que no puedo soportar haber perdido. Así que me dan 100 florines y iremos porque habíamos separado. Bueno, ahora soy yo quien manda. He ganado más de 5 florines por tener que tolerar tus comentarios. Quiero 10 florines. All right, aquí. ¡Táquelo! Y ahora, asegúrate de no cruzar mi camino de nuevo. ¿Eh? ¿Prender con la alerta? ¿Qué pasó? No, me lo perdí. Gracias, muchas gracias. Y no te preocupes. Yo realmente no siento ningún deseo de verte a corto plazo. Dejá de hablar, basura. Uy, le seguí. Bueno, ya está, ya está, fuiste. Ya está, ya está. Le pedí a 20 florines ya, chabón. Basura le mandó. Bueno. Me da hardcore la institución, che. Ahí como que se me queda un poco, ¿no? Me falta máquina. Y sí, bueno. Y mucho 3D esto. Todo es 3D. Este también tiene un quest. A ver. Ah, joven aprendizaje. ¿Dónde estás? No te conocí todavía. Soy Severin. Purator de la... Bueno. ¿De qué se trata? Tengo un problema que me ocurrió una desgracia. Realmente soy un hombre al que le gusta la teoría pura. Pero de alguna manera quise demostrar que también puedo practicar verdadera magia. Entonces compré este libro y bajé al sótano a fin de convocar algunos diablillos. Pero ellos hicieron solo lo que quisieran y ahora ellos se sientan en los anaqueles del archivo y causan estragos en todo. No sé cómo podría deshacerme de ellos. ¿Y qué crees? ¿Que yo luche contra ellos? Sí. Sabes que tengo que admitir que... Bueno, sigo así. Muy buenas las voces. Si lo van a comprar y jugar, escuchen las voces. Está re bien. Además, no todos los juegos tienen todo hablado, ¿eh? Yo le pagaría por hacerlo. Bueno, vamos al sótano. Dale, vamos al sótano. Ya me cagó. Ya me fui a hacer otra cosa. Yo tenía que hablar con los dos maestros. Y ahora termino matando ratas en el sótano. Ah, no. Diablillos eran. Uy, qué quilombos están así. Ah, bueno. Ok. ¿Y esto? Vale, ¿yo puedo hacer para los costados? Sí, mirá. A ver. Ay, me atacan todos. Huila, huila, para las casas, bicho. Camina en las casas. Está bárbaro. Che, muy buena la música. No sé si están... Están escuchando. Al lado de la batalla que tuve en la arena. Esto es una papa. O sea que sé. Bien. Subió el nivel, vieja. ¿Esto se podrá romper? Vamos, vamos. ¿Cuántos quedan? ¿Y? ¿Queda ninguno más? Sí. Mis amigos. Fuera Arday. ¿Qué? Listo. Quest. Encima de la biblioteca de pelotas. Está lindo el juego. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Ya está? ¿Logré la quest? Me jodés que hay una laucha. Ah, estaba muy abajo. No la podía... A ver. Todos los juegos de rol tienen que empezar en un sótano matando ratas. No se rompen, ¿no? No. Rata pequeña sótano. Esto tendría que haber tenido el Space Hack. El hecho de que se pongan las paredes transparentes. Era muy complicado lo de las paredes. Que no podía haber... Ah, bueno. Altas arañitas. ¿Vos sabés que la voy a comer con esto? No. Me olvido de cómo es el sistema de... Me gusta que se regenere rápido el maná. Así tiene que ser. Uy, 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 uy. Mirá. Mirá. Me decía que de pedo apreté la E. Acá se puede... No. No. El detalle de los efectos de los hechizos que hacen... Mirá. Mirá. Bien. Bien. Che, vamos a subir el nivel. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me gustaría convocar un diablillo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Perdón. Me hizo acordar. Hay un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace estos videos que agarran... Por ejemplo, un político hablando Y le va cortando partes Y hace que diga otra cosa Videocroma, creo que se llama Y siempre dicen Lo que pasa es que sos muy sasa ¿Qué más tenemos? Un escudo protector Me gustó también Obelisco Scorpión cristal Requerido nivel 12 Ah, fuck you Nivel 10 Ah, pero esta magia es re hardcore Nivel 9 Ola de poder Latigazo de rabia Me sigo metiendo la de sangre, ¿no? Vamos a esperar, a ver Vamos a aumentar un poquito de De maná Ah, acá estaban los puntos Yo no los veía ¿Qué se yo? Vamos a meter bastante maná Y en cuanto a hechizos En coste Es, claro Cada vez son más caros los hechizos Por ahí, ahorro Y esto tiene Bola de hielo Ah, y lo hiela Está bueno Me gustó ¿Puedo hacerlo o no puedo? Nivel 2 Está bien ¿Por qué no lo puedo aprender? ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja? No, capaz que no tengo puntos todavía Sass Sí, sí Son las operaciones Pero este Tarado siempre hace Sass Lo que pasa es que vos sos muy Sess Busquen video Croma con ch Sobre todo Bueno, si sos argentino Te vas a reír más ¿Qué manera de ver laucha Loco? Le paso Las ratas rompen los Los libros Y se hacen las Los nidos No No, 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 no Ajá A ver ¿Qué es esto? Entrada secreta Ahí con la F Claro Había que acordarse de apretar la F ¿Y acá qué había? Ah, no, está bien Es la puerta No, es la puerta que se abrió ¿O qué? No, ¿dónde estaba? Acá Bien No Ya está Ya está Pero ya Ya maté a las ratas Son muy interesantes Documentos sobre la historia de la academia ¿Cómo? ¿No maté? ¿No maté todo? Si, yo maté todos los bichos O hay más todavía Pará Yo maté toda la rata Habría que romper estos huevos Nah Ah Quedaba una Nah, dos Ah, no, no Había varias No, había varias De hecho In fact Ahí está Quest completed Muy bien Muy bien Oh Ya está todo limpio Viejo Bueno ¿Qué me das? ¿Qué me das? Veinte florinas Muy bien Muy bien Muy bien Así que está preparando Para su examen final Y por lo tanto Se siente dispuesto Para hacerlo Entonces no debo hacer Esperar Para ver como Nuestro joven experto Y prometedor Realiza sus prácticas El exam El examinará Si la paz eterna De las armas De la cripta De Avencass Han sido molestada Y si hubiera algún esqueleto agitado Ah No es un poco rápido Para este momento ¿Cómo llego hasta la cripta? No me sorprende Está en el jardín Bueno No sé si esa mision Es para mi level El tema es que después Me parece que salimos Y hay un mundo medio abierto En el que podemos viajar Y hacer misiones De hecho con la M ¿Tenemos mapa? No Tab Tampoco ¿Puedes ayudarme, por favor? Mi amistad Mi amistad Mi amistad Se ha salido Se ha salido Se ha salido Una vez que Se encontrase Tendrán 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 Bueno Se le escapó Un diablillo A esta Más misiones Se llenó De quest Zaz ¿Puedo hablar Como cualquiera? Muy loco Que todo tenga Todo tenga audio Ah Ahí salí Mirá Al jardín Ahí vamos a ver Entonces un poco Como es afuera Bien Estos son los gráficos De afuera Lástima que no puedo No puedo cambiar La cámara Me saca cuando Puedo levantar Así el cuello Un poquito Pero bueno Se entiende ¿No? Y si mantenemos Apretado acá ¿Cómo me quedó Trabado recién? No entiendo Bueno Estos son los gráficos De afuera Obviamente Este es el jardín Nada más Yo creo que después Tenés que recolectar Cosas Y bueno Si te dedicas A la Ah Está espectacular Esto debe ser Un Otro ¿Este es otro maestro? Swiftly Calate el eco Diez florines Vale En que en diez segundos Diez Diez de estos Ya eh Escapar nunca La vida Estoy listo Ok Eso fue No 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 Ya está Bueno Me gané Diez florines Así se hacen Las cosas Uy Bien Muy Buen Muy buena La dirección De sonido Y la de gráficos Es un juego De Dijimos 2011 ¿Qué dice acá? Cripta Ahí está Bueno Nos mandamos A la cripta En el game Del canal Está en steam Si Está en steam No No sé si eso Por ahora Vamos a seguir Con oblivion Pero hoy Lo que quería Lo que quería Era probar Estos tres jueguitos Bah No sé Ya veo que me Me entusiasma Es más No sé si no hay No sé si no hay Hay un Avencast 2 Habría que chequear Este En steam Che Hermoso Gano Muy lindo Juego Uy No lo vi Nunca Muy bien A ver, con F Qué cosas hay locas Interactivas ¿Hay algo más? Esto de tener más secretas Y cosas que no se puede creer Wow ¿Qué onda? Mira Un Wraith ¿Qué me está escupiendo? Me están tirando Telarañas Sueño con telarañas No Me tengo que acordar de que esto Hago así Eso Eso es lo que me tengo que acordar Del strafe que tengo Ahí está Che Se puede salvar en cualquier lugar Guardar Ah, tiene autoguardados a cagar Bien Bien ahí Especial para los que nos olvidamos ¿Qué hay acá? ¿Qué dice acá este? ¿Quién está llegando aquí a la cripta? Soy un adepto De la gustera me ha enviado Él me dio la tarea de restaurar la paz en la cripta Un adepto Remarqueable Soy Isteros Una vez fui un enemigo poderoso Pero eso fue hace mucho Hace mucho tiempo Estoy realmente cansado de mi existencia como un ghost en esta cripta Los esqueletos y los ghostes luchan en todos lados Es bueno que vayas a restaurar la paz Pero debería ser final Y para cumplir eso Tenería que dejarías a Tertius de una vez y por todas Él está tratando de agarrar el poder de nuevo Con todos los medios a su disposición ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Bueno, escucha él Si promete deshacerse de este aborotador de una vez para siempre Le revelaré mi escondrijo secreto Vaya a la cámara principal oeste Y desde allí al sur Hay una pared allí Pero si se trata de pensar Pasar por ella entrará en mi refugio secreto Encontrará una poción para protección contra el fuego Le ayudará a pasar por la gran pared en llamas Delante de mi cámara Bueno Espectacular, eh Bueno, gente Creo que vimos bastante del juego Avencast El juego, como les decía Después creo que salís de este lugar Y tiene un mapa como muy grande Habría que chequearlo en Steam Y habría que chequear si realmente existe el Avencast 2 Estoy casi seguro que existe Muy, muy, muy lindo game Ah, porque acá debes tener que Que forjar algo, che No sé Capaz que me mande una cagada, ¿no? Me la puse igual Muy bueno Es muy Harry Potter Parece el de Play Parece Sí, igual este tiene como No sé el de Harry Potter bien como era No sé si era tan así Este es rolero, eh Y ojo que después se pone bueno el tema de la El árbol de magia Esta piola Y después tenés la posibilidad de hacer potas ¿Y esto? Sobre el tema de la magia en Avencast Y está perfectamente traducido por la gente de Clan Land, loco Impresionante Bueno, no sé No sé No sé si no ¿Qué es esto? Mapa de las habitaciones Y pergamino para Tres sellos A ver si le doy doble clic acá Ah, buenísimo Tenías el mapa dibujado Che Muy lindo, eh Acá están los sellos Qué buen detalle Excelente Excelente Me gustó muchísimo Me interesaría saber también Para qué son estas cosas de acá Y Y me interesaría Salir, recorrer afuera Y Bueno Encontrar nuevo inventario Nueva ropa Nuevos hechizos Nuevas Nuevos staffs Tenés todo, todo, todo Para Para las armaduras Y además Este El tema de la alquimia Me interesaría saber Lo que pasa es que es otro maestro Y Todavía no llegué ahí Estoy haciendo ahora el de los Undeads Pero bueno Muy piola, muy piola Bueno Espero que les haya gustado este directo distinto En el que vimos tres juegos El Larva Mortus El Wasteland Angel Y este Avencast Rise of the Mage Creo que se llamaba así Rise of the Mage Como siempre les digo Muchísimas gracias por haberse pasado Muchas gracias por las donaciones Por los follows Gracias por los cafecitos Espero que hayan descubierto unos juegos piolas Si les gustaron Tienen en la descripción Los links para poder adquirirlo también Así que bueno Como siempre terminamos con una buena raid Vamos a ver a quien le hacemos una raid Vamos a hacer un alt tab Se va a apagar obviamente El sonido A quien tenemos Para hacer una raid A quien tenemos A ver A quien tenemos A quien es este O sea A ustedes que les pareció Por empezar El formato este De poner varios juegos Me gustaría saber Que les pareció Y me gustaría también Saber Si les gustaron los juegos Vamos a hacerle una raid A Darth Darth Kafka Es la primera vez que le hago Este Está jugando Death's Door Que dicen que está muy piola El juego este Que es un cuervo creo Se ve re bien Un roguelite también Así que le vamos a hacer a él Que tiene En estos momentos 12 personas mirándolo Y bueno A ver Vamos a sacar Vamos a sacar Mientras vamos a ir haciendo Todos los preparativos Ahí tenemos para iniciar Bueno Creo que por el delay Tarda un montón En llegar Las frases Dichas Pero bueno Si lo ves esto En el canal de YouTube También podés Podés escribir Te gustó el último Bien Tony Joya Bueno Está bueno Está bueno Ser así Y mostrar varios A la vez Dale Dale Genial Bueno gente Nos vemos Muchas gracias Que tengan un buen Fin de semana Capaz que mañana A la mañana Hacemos un directilio Puede ser Tengo un par de juegos Más para traer Hay uno de ellos Que estoy esperando Que hagan una Actualización Que dice que va A mejorar Un montón El tema De la optimización Porque Me andaba lento Es un juego de rol Que tiene orígenes En la onda Del gothic Uno de mis juegos de rol Favoritos Pero No está bien optimizado Y yo digo Bueno Debe ser mi máquina Y después leí en los Foros de Steam Que había gente Con una 30-80 Que le andaba lento Vamos a esperar Y los creadores Dijeron Vamos a hacer Dentro de poco Una actualización Así que digo Bueno Voy a esperar Y mientras jugamos Otras cosas Me gustaron los tres Sobre todo el último Ah ven acá Si el formato Es bueno Para descubrir joyas Ocultas en Steam Bueno Genial Me alegro muchísimo Que te haya gustado Ah ¿Qué pasó con Darkcalf? ¿Terminó? No Se debe haber cortado Ah bueno Ahí está la red Nos vemos Adiós Bye bye